Venimos con el doctor Manuel Valizón, también ha presentado una arrobatoria, pedirle realmente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para que resuelvan favorablemente la acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra del Acuerdo Municipal 16-2010 de la Municipalidad de Flores Petén, precisamente porque nuestros comerciantes, el sector económico del municipio de Flores Petén, ya no puede seguir esperando más, se le está agravando a todos los sectores económicos del municipio de Flores, si no es justo, nosotros estamos acá precisamente para que se resuelva favorablemente y lo más pronto posible, porque ya no se puede seguir afectando más el sector económico cuando hoy, por hoy realmente, está muy cara la vida, los combustibles se han elevado, la canasta básica se ha elevado y realmente el pueblo ya no soporta más el costo de la vida, por tal motivo, nosotros venimos a solicitar que se declare favorable realmente la acción de inconstitucionalidad que presentamos en contra de un acuerdo municipal de la Municipalidad de Flores Petén.